Hola de nuevo y ahora les voy a mostrar una prueba, voy a hacer de esta consola del Game Boy Color Pero voy a mostrar juegos de Game Boy, porque yo tengo juegos de Game Boy de la... Bueno, voy a empezar Bueno, esta consola, la Game Boy, es una consola portátil, la segunda consola portátil de Nintendo Fue lanzada en 1998, como ven Yo tengo una violeta, como ven, una Game Boy violeta Contiene botones Todos los botones en la flecha, los botones A y B El Select y Start Y acá tiene el botón Power Donde podemos colocar dos pilas En esta Game Boy se pueden poner juegos de Game Boy Color Y de Game Boy también Yo tengo juegos de Game Boy, de Game Boy Color no tengo ninguno Acá un botón de encendido y apagado Y acá tengo... Acá es donde se pueden insertar cartuchos, ahí tengo uno puesto de muchos juegos Y acá la etiqueta Que dicen que año se lanzó Que fue hecho en Japón Acá donde van las pilas Acá ven que van baterías Bueno, les voy a mostrar como se usa el Game Boy Bueno, les voy a mostrar en la pantalla Bueno, vamos a prenderla A ver, subo el volumen También podemos subir el volumen Acá Acá abajo se pueden poner auriculares O enchufar un cable para jugar con batería Se puede, pero yo no tengo esas accesorios Fue una consola que quedó en el olvido En realidad los juegos de Game Boy La Game Boy había competido contra la consola portátil de Sega La Sega Game Gear había competido Pero bueno, ya no se consigue en eso A ver, vamos a encender A ver Que aparece en la pantalla A ver Ahí está A ver Ahí aparece todo un menú de juegos Acá tenemos muchos juegos Yo estoy probando estos cartuchos Este es de 68 en uno Que tiene Como en realidad 30 28 juegos tiene Pero después se repiten Los 48 que quedan Se repiten con más vidas Más fáciles se repiten Para los que no saben jugar bien A ver Tengo Super Mario Land Super Contra Bueno, a ver Probamos el Super Mario Land No sé que un carajo Porque La pantalla es así Bueno, no puedo controlar bien Bueno, porque Estoy usando con una mano la cámara Ahora vamos a probar otro juego Además este video lo hice Ya que hace un año Que empecé a jugar A filmar juegos A subir a YouTube Porque es mi cumpleaños Hoy A ver Motocross Es uno de los juegos A ver No puedo controlarlo bien Es que no me salen Por eso Que también estos juegos Podría serlos En el emulador visual Voy a Advance Yo los juego más Bueno, si me voy de viaje Yo llevo esta consola Bueno, a ver Acá tiene muchos juegos También tengo Bueno A ver Vamos a cambiar de cartucho También tengo estos juegos Tengo El de El Tiny Toon Adventures 2 Montaman a Movie Madness Y el Pac-Man Tengo A ver Vamos a probar Pac-Man A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah, salió muy mal A ver A ver A ver A ver A ver Ahora sí Que este lo puedo manejar bien Porque Son con las flechitas nada más Son con las flechitas Este juego solamente Yo solamente tengo 3 cartuchos Porque no pude conseguir más Ya me emocioné con el último que me compré Este me salió 40 pesos Este juego Son bastante originales los juegos Son originales los de Gameplay Salieron 40 pesos Porque los cartuchos eran usados Y me salió este nivel Bueno apagamos Bueno y ahora les voy a mostrar El de los TimeTunes Ahí está la pantalla de título Este juego fue el primero que tuve En el Gameboy Este juego fue el primero que tuve Que este lo termine también A ver Está buena la música Por eso la dejo La música del título En realidad los colores en los juegos de Gameboy Cuando los en Gameboy Color Se ven muy mal Bueno y este juego Este también lo termine Que vas viajando a las películas Que este lo voy a hacer algún día Este juego es uno de los juegos que me costó Ahí es que no me salen mucho los dedos Porque estoy controlando solamente Tres dedos Por eso no estoy jugando tan bien No estoy manejando muy bien No me está saliendo muy bien A ver A ver Bueno y este juego sigue Es uno de los que me costó ganar Fue el primero que tuve De Game Boy Bueno hasta pasar esta parte voy a jugar Bueno igual estoy manejando bien Bueno y ahí pase esta parte y voy a poner pausa Bueno acá termino esta prueba Bueno Estos cartuchos los conseguí Bueno estos Este también de muchos juegos lo conseguí Este me salió 120 pesos Era bastante original este juego Porque los últimos juegos de Game Boy salieron originales Nunca salieron truchos Son originales estos juegos Son bastante originales Estos juegos Bueno en los Tintus la tapa es original Este juego es bastante original Son cartuchos todos grises de Game Boy Bueno si te compras Pokémon No sé Te vienen de otro color El Pokémon amarillo Te viene amarillo El Pokémon rojo El color rojo El cartucho Bueno pero no Es que solamente tengo 3 juegos de Game Boy Bueno Los espero en la siguiente prueba Espero que les haya gustado esta prueba Esta prueba de juegos De Game Boy Para el Game Boy Color Bueno los espero en la siguiente prueba de juegos Nos vemos la próxima En otro video Hasta la próxima prueba De consolas O de otra cosa Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau